Hoy concluyó el proceso judicial que enfrentaba el diputado Arturo Magaña. La Cámara Primero de lo Penal ratificó la conciliación entre el funcionario y los familiares de Francisco Moya, quien falleció en un accidente de tránsito en el que se vio involucrado Magaña. Había llegado a un acuerdo por cierta cantidad de dinero. En el caso de la conciliación es un acuerdo al que llegan las partes materiales. En este caso el diputado Magaña Esmitia y los padres del joven fallecido. ¿Cuánto fue el que conciliaron? Fue por un monto total de 20 mil dólares. Tanto los abogados como el imputado se mostraron satisfechos con la resolución del caso en el que se decretó sobreseguimiento definitivo y ahora el diputado continuará normal con sus funciones en el Pleno Legislativo. La ley pues ha prevalecido, el proceso se llevó a cabo, hoy finalizamos con un sobreseguimiento definitivo, finalizamos dándole la cara al pueblo salvadoreño una vez más por los errores cometidos. Las consecuencias de esa homologación no son más que la extinción de la responsabilidad penal, el sobreseguimiento definitivo y administrativamente la reincorporación de Arturo Magaña a la Asamblea Legislativa. El accidente de tránsito sucedió el pasado 28 de agosto del 2020 sobre la 79 Avenida Norte y la 9ª Calle Poniente de la Colonia Escalón, incidente que le costó el desafuero en la Asamblea Legislativa, ahora que ya culminó su proceso, Arturo Magaña pide al órgano legislativo que siga la misma actitud con otros diputados que según él merecen ser desaforados. Hay que desaforar a todos aquellos diputados que tengan señalamientos de actos delictivos de cualquier índole, que den la cara. Y aunque en el accidente se presume que resultaron tres personas lesionadas y que el diputado manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, la fiscal del caso y abogado defensor dijeron que el único delito que existía era el de homicidio culposo. Pero de los otros delitos que se hablan, lesiones y condición peligrosa, ¿qué pasó con eso? No, no hay. Es que no hay. Esos delitos nunca fueron requeridos porque no existieron a la vida morir. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Wendy Valladares.